Vamos a tocar un tema a nivel nacional que ha causado mucho revuelo, y cómo no, le voy a decir de qué se trata. De que cuando usted retiraba los ahorros de la FORE, al terminar su vida laboral, le cobraban 20% de ISR, de impuestos sobre la renta. Bueno, pues aquí está con nosotros el delegado en Chiapas de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Liceo Felipe Herrera Hernández, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Causó mucho impacto esta noticia. Sí, efectivamente, dentro de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, al constituirnos como el abogado patrono del contribuyente, pues detectamos un contribuyente se acerca con nosotros, o varios contribuyentes que retiraron su fondo de ahorro del retiro. Y en ese sentido, advertimos que el A FORE, en atención a la regla miscelana fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio 2013, 14 y 15, retenían el 20% de este ahorro. Es decir, alguien que retiraba un millón de pesos, por decir, 200 mil. Así es, 20% del ahorro. Entonces, a nosotros, en la Procuraduría, al dictaminar este tipo de cuestiones, veíamos sumamente gravoso esta situación. Por tal motivo, implementamos todo el servicio de representación legal y, afortunadamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto seis amparos en favor de estos contribuyentes que retiraron su ahorro, a efecto de que no se les aplique esta retención del 20%, ¿qué hicimos? Pues presentamos la demanda de amparo en contra de esta resolución miscelana fiscal dictada por el Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que no se aplicara este 20% de ISR. Bueno, ¿qué pasa con los que ya cobraron? La invitación sería... Ya le descontaron ese 20%. La invitación sería a todos aquellos contribuyentes que retiraron su fondo de ahorro, que cobraron su Afore en el año de 2013, 2014 y 2015, que acudan con nosotros, que nos permitan apoyarlos, que nos permitan dictaminar y, en caso de que advirtamos esta violación o esta aplicación del 20%, tratar de presentar todos los medios correspondientes y recuperar a efecto de que no se les aplique esta retención del 20%. Físicamente, ¿a dónde tienen que ir? ¿Dónde están sus oficinas? Estamos ubicados en la Cuarta Poniente, 280 Segunda Avenida Sur. Los teléfonos 961-614-31. ¿Trae ahí el resolutivo? No, 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 no. Bueno, todavía no crea jurisprudencia. Son seis amparos, son seis amparos que han sido resueltos. Entonces, es muy importante para nosotros, para todos aquellos contribuyentes que retiren, que se acerquen con nosotros, que nos permitan. Además, déjame comentarte, Víctor, que los servicios de la Procuraduría son sumamente gratuitos. No hay ningún costo por ellos. Entonces, hay abogados y contadores altamente especializados en esta materia fiscal, a efecto de que apoyemos a este tipo de contribuyentes. Pues qué interesante. Ustedes están de lunes a viernes. Repetimos la dirección. Sí, estamos de lunes a viernes, de las nueve a las cinco de la tarde, de manera interrumpida. En Cuarta Poniente 280, Segunda Avenida Sur. ¿Y usted, de dónde dependen? ¿De qué dependen? Nosotros somos un organismo autónomo, independiente, no sectorizado. Es decir, no dependemos absolutamente de nadie. Lo que nos permite ser el contrapeso que debe existir entre el contribuyente... Son juez y parte. Es correcto. Siempre vamos a estar del lado del contribuyente, creando esta... equiparando fuerzas, ¿no? Pues sí. Y efectivamente, aquí es un resultado muy positivo, muy, muy positivo para todos esos contribuyentes que se vean afectados por este tipo de actividades, de este tipo de actos. Entonces, la invitación es para aquellos contribuyentes que hayan retirado su ahorro de toda la vida, además. O que lo vayan a retirar. Sí, que se acerquen con nosotros a efecto de que nosotros les ayudemos a dictaminar. Y en caso de que ya lo hayan retirado, que también se acerquen. Que nos permitan ver esta posibilidad de recuperar este parte de ese 20%. Sí, es que de los ahorros de toda la vida... Es correcto. Sí, ya es bastantito. Un punto importante es que al considerarlos unos ingresos esporádicos, los considerábamos, ¿no? Y un ingreso esporádico sería, pues, ganarte la lotería. Pero en este caso es un ahorro de toda la vida. No debe de calificarse como un ingreso esporádico, sino más bien un ingreso derivado de esta relación laboral y debe ser catalogado como sueldos y salarios. ¿El número de teléfono? Sí, 961-614-31. Muchísimas gracias. Estamos para servir. Por haber estado con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.